El año pasado volvimos a entrar en el programa del CITEC, que son sellos de calidad que se le da a la excelencia turística desde el gobierno de Canarias y se empezó a trabajar con ambas oficinas de turismo y se ha conseguido revalidar estos sellos de calidad que se tenían en antaño, se habían perdido y ahora se ha conseguido renovar estos sellos y ya de hecho estamos trabajando en la renovación, en la renovación no, sino en la obtención de los próximos sellos de calidad y estamos trabajando con los nuevos parámetros de calidad que han impuesto ellos para este año, pues ya estamos trabajando de cara a renovar estos sellos para el año posterior. Puerto Carmen tiene 8 kilómetros de costa, 7 kilómetros y medio, 8 kilómetros de costa y si es necesario tener una buena red de información yo cuando llegué aquí había una oficina de turismo que era la de toda la vida, que estaba a la altura del centro ilántico se optó por abrir una segunda oficina en la zona del muelle de La Tiñosa, era un punto que era muy demandado, ahí estaba la iglesia, el puerto, las excursiones marítimas y era un punto bastante demandado y ahora se está trabajando para abrir un tercer punto en la zona de la playa de Los Posillos para poder atender también esta zona, la zona más alejada de lo que es el puerto de La Tiñosa, el puerto del Carmen ya decía antes son 8 kilómetros de costa y necesitamos al menos de 3 puntos que puedan dar calidad y el servicio que necesitan nuestros turistas que nos visitan cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!